Ya está lo que es el panteón municipal Les damos autorización de que ocupen algo de nuestra energía para poderse manifestar ante nosotros Ven aquí, ven aquí, no te alejes, danos tu nombre Se escuchó como si se movieran a rostos Ay la madre Allá hay alguien güey ¿Dónde güey? Allá, 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 en el tabicón rojo hay alguien ¿Quién es su madre? Fíjate, de la izquierda o derecha ¿Hay alguien allí? Fíjate, si no hay pisadas Nada Bienvenidos a Espacio Nocturno Para esta exploración nos dirigimos al panteón municipal de San Martín de las Pirámides Que esto se encuentra ubicado en el Estado de México Ya que en el lugar nos enteramos que se suscitaban hechos paranormales Como dato adicional Les comento que este sitio fue utilizado en algún momento por algunas sectas Llevando a cabo consigo ritos del ámbito oscuro o hasta posiblemente satánicos Todo esto realizado al interior de este lugar Imagina que vas caminando un día cualquiera dentro del lugar Esto para dejar algunas flores a un ser querido que descanse en este sitio Cuando de repente sientes que alguien te observa como si alguien te siguiera E inclusive ves algunas sombras moverse entre las tumbas Pues esto es lo que algunas personas comentan sobre este panteón Así que acompáñenos en una nueva investigación Bienvenidos a un nuevo video en este canal llamado Espacio Nocturno Y les cuento que en esta ocasión estoy realizando una exploración urbana En el panteón municipal de San Martín de las Pirámides En unos momentos más me dispondré a entrar en él A hacer una pequeña investigación de qué es lo que podremos encontrar dentro de él Así que acompáñenme en esta nueva investigación En espacio nocturno Aquí tiran todas las flores, el desperdicio de los arreglos florales No, normal así, hacia abajo Y pues aquí se logran ver desechos de tumbas, adornos florales Es un poco de los adornos que llegan a ponerle a las tumbas Pues aquí ya se puede lograr entrar Sí, pero por el otro lado no sabemos Es una opción El panteón municipal está exactamente a escasos dos metros De lo que es la barranca principal y lo que antes hace muchos décadas de años Era un río, exactamente aquí en donde nos encontramos Desde hace algún tiempo, hace unos 25, 35 años Hubo hallazgos de féminas que fueron privadas de su vida Ya después se censurará esto Pero en estos riachuelos que antes era una gran barranca Fueron encontradas Pues continuamos aquí Buscando Una pequeña abertura De en donde podríamos meternos Me levanto a lo que es Bien, aquí está la barda De hecho aquí está Y pues más allá Ya está lo que es el panteón municipal Como comentaron Vamos a hacer las tomas de esta forma Porque no tenemos un permiso Hay que pedir permiso A las almas de aquí Para que nos dejen Pues realizar lo que estamos haciendo Así que Continuamos Por acá Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si lo grabé, güey. No, no, ya me paniqué, güey. ¿Nos acercamos o qué? De ahí venimos. No seas momunda, ni nos acabamos de meter. ¿Vamos? Vamos. No dejes de grabar. No. No, Dani. ¿Sabes qué fue? ¿Qué fue? ¿Ya viste qué se ve ahí? ¿Cómo? El reflejo de la cruz que está aquí afuera, güey. Esta. La sombra. Ah, sí, vale. Ya, güey. No mames, fue eso, güey. Me paniqué bien, cabrón, güey. Sí, güey, ve. Ve, mira. Ahí se ve. Sí, fue el reflejo. Y es esta. Es esta, güey. Esta es la cruz que se reflejó. Me mames, me paniqué un culero, güey. La parte en la que estamos es el cementerio viejo. Y, pues, ya. Pues, tiene bastante tiempo este cementerio. Es. Pues, digamos que es la primera sección. En el cementerio municipal. Y, pues, el igual. Si llegan a ver algo en las grabaciones. Está lejos, ¿no? Si llegan a ver algo en la grabación, algún audio. Pues, pongan en los comentarios algo que se nos haya pasado, que no hayamos visto. Vamos adentrándonos más a lo que es el cementerio. En estos momentos, por cuestiones de... Pues, que la verdad somos dos personas, entonces se nos complica un poco el estar grabando en tercera persona en selfie. Por lo cual, pues, estamos grabando de esta manera. Espero puedan comprenderlo. Tratamos de compartirles cómo hacemos estas exploraciones urbanas y llegamos a una de las capillas del cementerio. De hecho, el cementerio viejo. ¿Qué tal? ¿Se atreverían a entrar? ¿Pueden ... ... ... ¿Es que es la capilla? Esta es la capilla vieja Voy a dejar esto acá afuera Pues como dice Kinnan Aquí es donde les dan La última despedida A sus seres queridos Esta es la capilla De la primera sección O el cementerio viejo Y más adelante Vamos a revisar Lo que es la capilla Del nuevo cementerio En estos momentos Ya que estamos aquí en la primer capilla Decidí que Vamos a realizar Una pequeña contactación Con el Spirit Box Vamos a escuchar Que es lo que Nos tienen que decir las almas O si llegamos a tener una contactación En estos momentos Buenas noches Si alguien de las personas Que en algún momento Ha estado en este recinto Para despedir a sus familiares Está aquí Les damos permiso De utilizar algo de nuestra energía Para poderse comunicar Con nosotros Estamos listos Para que ocupen algo de nuestra energía Para comunicarse ¿Alguien está aquí con nosotros En este momento? Conteste por favor Conteste por favor Contesta por favor Si algún alma En este momento Se encuentra aquí Entre nosotros Le damos permiso Utilizar algo de nuestra energía Para que sea Para que se haga un estado ¿Hay alguien aquí en estos momentos? ¿Hay alguien aquí en estos momentos? Si te fuiste sin poder decirle algo a tus familiares Puedes ocupar algo de nuestra energía Para manifestarte en este momento No sin antes Que nos puedas decir el nombre De las dos personas Que estamos en este momento Futural ¿Puedes decirle algo de nuestra energía ¿Puedes decir el nombre de alguno de los dos Que estamos aquí en la tapilla? Vamos a dejar en claro que Que en ninguno de los videos Vamos a decir nuestro nombre original Pero si el Spirit Box Lo menciona Es porque Sabe algo Esa persona está entre nosotros En este momento Sabemos que no es un plano material Pero es un plano espiritual De alguien que no ha podido trascender Obviamente ¿Hay alguien En estos momentos Alrededor de nosotros? ¿El de la obra? Seguramente ¿Puedes ser un poco más Claro o clara? Vamos a tomar en cuenta Que las personas Que en algún momento Fallecieron De una manera De una manera Que no quisieron hacerlo Y llegaron hasta este punto No están conscientes De que realmente estaban En este plano Se quedaron en el momento En aquel En donde Ya no pudieron estar con nosotros Entonces Las palabras Pueden ser un poco Desconcertantes Estamos escuchando Ya manifestaciones De voces De niños Creo que son los que más Poder tienen En este plano Y en el otro Vamos a ver Si nos pueden contestar Algo ¿Hay algún niño De todos los que están En este campo santo Que se pueda Comunicar con nosotros? ¿Y cómo? Amigo Por medio De este Spirit Box Podemos escucharte ¿Qué es lo que quieres? Estamos aquí Para darte algo De luz ¿Puedes escucharnos En estos momentos? No te entiendo ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Hay alguna persona En este momento Que todavía Quiere aferrarse A esta vida Ya Para quererse Comunicar con nosotros? Tenemos la autorización De ocupar De nuestra energía Para que te puedas Comunicar con nosotros En este momento Manifiestate Ven aquí Y manifiestate Así es Amiga Ven aquí Y manifiestate No tengas miedo Ven aquí Y manifiestate Amigo La palabra ¿De quién? Ven aquí Y manifiestate No tengas miedo Ven aquí Y manifiestate Aquí ¿Aquí dónde? Ven aquí A la capilla En donde alguna vez Te trajeron Tus familiares Y manifiestate No No sabemos Qué Quieran decir Pero Ahora nos dirigimos A la capilla ¿Se puede decir Que nueva? De la segunda sección De la segunda sección La más reciente Si lo quieren ver así Para Pues averiguar Qué es lo que Nos encontramos Allí Sí Les cuento Creo que Durante la trayectoria Hemos escuchado Pues algunos Ruidos raros Visto Cosas raras Que lamentablemente Que lamentablemente No hemos Pues captado En cámara O quién sabe Ustedes Pero pues aquí Estamos ¿Qué es lo que Son viejos? Sí Sí Váyanme ¿Ves? Para acá A pesar que estamos en Un cementerio Al momento las cosas van Un poco tranquilas Ajá ¿Qué fue? No sé, escuchaste algo Sí ¿Qué fue? No sé, esperanza Me meto aquí Dale mis señales Madre Oscurísimo De hecho En el lado derecho Tienen el cementerio Viejo Y a mi lado izquierdo El cementerio nuevo Estamos a punto de entrar Si es que ponemos A la capilla Nueva No sé Tal vez esté cerrada Está cerrada Puta madre O sea O sea que va acá más hacia allá Y aquí pues como les comento Estamos rodeados por El cementerio viejo El cementerio nuevo Así como que Escuchamos ruidos raros Pero aún así Estamos intentando Más que nada Abarcar Todo lo que podamos Del cementerio Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar esta Pequeña exploración Sé que Sé que Posiblemente Para ustedes No puede ser mucho Pero Estamos comenzando con esto Así que Pues nada Denle apoyo Al canal A este pequeño contenido Que estamos creando Para ustedes Y que poco a poco Va a ir creciendo Se escuchó Como si se Movieran A rostos Pero Todo bien al momento La madre Como que Empezó a bajar La temperatura ¿No? Bastante ¿Dónde? Estaba ¿A ver Allá? No ¿Qué peo? Una nopalera ¿No? Qué valor Qué valor Qué valor Qué valor No sé No sé ¿Viste algo? Escuché cosas Pero bueno Estamos sugestionados ¿Quién no estaría sugestionado en un panteón? Mierda Como que el aire está más denso ¿No? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Está cerrado? Sí, güey Hay alguien, güey Dale, güey Allá, allá, allá En el tabicón rojo hay alguien Había alguien, se agachó Vamos Saca el gas Allí en esos tabicones rojos había una persona, güey Se agachó No me jodas ¿En serio? ¿Me acerco? ¿Vamos o no vamos? Sí, sí, sí Sin suma Fíjate ¿De izquierda o derecha? Fíjate No subas tanto la toma Este Aquí pegada la pared Por acá Por aquí Ah, voy por atrás Ah, por acá Música ¿Es música? Sí, es música Voy yo primero Aquí estaba ¿Aquí? Aquí, aquí Aquí Ahí en los tabicones rojos Allí Ahí estaba Aquí estaba El güey Tu izquierda Bueno, tú derecha y izquierda Puede que sea atrás Va ¿Hay alguien allí? Fíjate, si no hay pisadas Nada No, esas son mías Pero a ver, espera A ver, graba por acá Yo voy a ver si son mis pisadas No se graban bien Pero esta barra Pero esta barra Te lo juro que aquí No está barra Voltea Aquí se asomó A la izquierda O a la derecha Aquí, aquí, aquí Ya se cuenta Que salió aquí Y se asomó así Se asomó y se agachó Y nosotros veníamos de allá De allá Exactamente Veníamos de allá Y no le dimos tiempo Ni de correr Porque lo hubiéramos visto Lo hubiéramos grabado Espera Y algo pasa por allá Como una sombra Igual y La sombra Pudo haber sido cualquier cosa La luz Algún reflejo De alguna pared Es pura sugestión Es sugestión Es sugestión Donde estamos Vamos Vamos ¿Quieres ir al frente o atrás? Al frente Al frente Porque yo me la sé más Más ¿Qué vale tú? ¿Tú crees que haya sido alguien? No ¿Puedo una botella? Yo creo que sí fue alguien No, o sea Yo creo que sí era alguien ¿Hay alguien allí? ¡Ey! No, sí fue alguien Fue alguien Fue un humano No ¡Ey! No, sí fue alguien Vivo Fue un vivo ¿Hay alguien allí? Fue un vivo ¿Por qué? ¿Oíste la voz? Fácil, chavos No es fácil Estar haciendo Estas madres ¿Por qué? No somos dos, güey No crean que somos Un equipo grande La neta ¿Por qué no? ¿Por qué no? No podemos Estabilizador Más que uno Entonces Imagínense Dos contra Lo que puede hacer Está difícil Y cuando grabamos Con luz Para hacia un lugar Ustedes deben de Estar en cuenta De que Detrás de nosotros Se queda oscura, güey No hay nada Detrás de nosotros No hay nadie Que grabe Nadie Está complicado Está peligroso También A ver Vamos a detenernos Sí, efectivamente Era música Música No mames, güey Sugestión Sí, sí, sí Siempre hay que buscar La lógica La lógica De todo lo que pase, güey Antes de llegar Algo como de Ay, es algo paranormal No Estamos por eso, ¿no? Por eso investigamos Pero Pues siempre hay que Buscar algo Antes de Pues para no decir Ay, es que todo es paranormal No A veces la Sugestión Y la mente Pues Te juega Te juega Chueco Pero aún así Para estar haciendo Este tipo de cosas Este tipo de Actividad Si lo quieren ver Es complicada La verdad Es complicada Los nervios Y valga madre Porque vamos Los dos solos Escuchaste algo Es que no mames Sugestión Y es normal Porque pues igual Pues puede salir De alguien Más que nada Y ahí está Más complicado Esa no es música Pero es una fiesta O algo así ¿Este? Sí ¿Por acá? ¿O por dónde? No No ¿Este escuchaste? Güey ¿Qué pedo? Así como ¿Lo escuchaste? Sí Igual y fue un camión Ojalá Ojalá Puede ¿Quién sabe? Bueno Apague la luz Amigos Pero la voy a volver a encender Continuamos Pudo haber sido un camión Aquí ya estamos en la barba Donde ingresamos Del panteón Por eso lo vamos a encontrar Nuevamente Donde ingresamos Ya la verdad Yo también estoy ya nervios Que Para que me pase El que esté de nervios Está cabrón Pero pues bueno Es parte de La neta Y ahí está Nuestra salida ¿Qué bonita banda? Pues En estos momentos Acabamos Pues ya De salir Aquí del cementerio Del cementerio Municipal De De San Martín De las pirámides De hecho Está aquí Atrás de mí Como pueden ver Solamente Pudimos percibir Algunos ruidos Vimos Algunas cosas Igual Pues Si ustedes Vieron algo Pues me lo pueden comentar Nos lo pueden comentar En los comentarios Del video Si escucharon algo También Yo la verdad Es que Si vi cosas Si les gustó Este video No olviden No olviden Like Y compartirlo Con sus amigos Adicional Si sonados Por aquí No olviden Darle al botón De suscribirse Y activar La campana De notificaciones Esto Es espacio nocturno Y nos vemos En el próximo No olviden